Hola chicos, antes de ver este video les preguntare como fue la empresa de Nintendo, supongo que si, la empresa mas millonaria de juegos y bueno también creo que van a conocer a Stick, para que vean este video tienen que conocer a Nintendo como les mostrante y a Stick y también tienen que conocer a Super Smash Bros, ese juego que también está en mi canal pero bueno, hace tiempo cuando, hace tiempo hablamos antes, todo lo que estoy viendo es lo que vamos a ver en el video o sea, cuando se anunció que en Smash Bros iba a estar Stick, la gente enloqueció, en serio, enloqueció porque finalmente Stick iba a estar junto a esos personajes de Super Smash Bros, luchando contra ellos pero ahora, la gente dice que ya no quieren ver a Stitch en Super Smash Bros yo te contaré porque la gente ya no quiere ver a Stitch en Super Smash Bros volvamos al tiempo, ok volvamos al año, bueno, al año donde, bueno, al año donde, este año, ok un niño llamado Akola, que es de 15 años él, Akola, el niño, te había inscrito en un torneo de Super Smash Bros así que en Japón como hay torneos donde puedes inscribirte Super Smash Bros bueno, él se inscribió y él usaba personajes Akola usaba a Kazuya, a Luigi y a Donkey Kong pero cuando Akola conoció a Stitch en Super Smash Bros, le llamó un poco la atención entonces, en su primera partida, Akola ganó y él no fue una de sus primeras porque en par de días, Akola estaba ganando y ganando en casi uno de sus campeonatos de Smash Bros peleaba y peleaba y siempre ganaba en primer puesto tanto así que él ganaba en primer puesto pero la gente se preguntaba, ¿cómo Akola podía ganarles a todos ellos? así que bueno, nadie entendía cómo Akola, con un personaje Stitch, les ganaba pero no entendíamos, reparemos los movimientos de Stitch, Stitch usa la TNT bueno, un bloque de tierra y su vagóncito y su espada de esmeralda que si craqueamos y craqueamos con la espada de esmeralda tendremos más puntaje, ¿ok? pero miren, si usamos eso, la TNT, la espada y la tierra y el vagón separados no somos tan fuertes, pero si usamos todos juntos, somos una bestialidad en serio, porque Akola usaba a todos los movimientos de Stitch combinados y ustedes saben que miren este video que grabé de todos los prof... de todos los... de toda la gente que juega así, miren ok, vean mira y bueno, ya han visto el video, sí como pueden ver, Akola ganaba así, ok si no, otra vez voy a poner el video, porque no vieron 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 ahí está vieron 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 como jugadores combinan todos los poderes de Stitch para después juntarlos y darles su merecido la gente se quejaba mucho de esto, ok, porque Akola siempre ganaba así que, bueno, la gente pide que saquen a Stitch de Super Smash Bros la gente pide ahora por Twitter que saquen a Stick de Super Smash Bros, o que hagan torneo así que él no esté bueno, en mi opinión yo digo que Stick es un buen jugador, que la gente puede usar su potencial al tope porque no puede exceder tanto a su potencial, ok ya que en serio, Stick es un increíble personaje, increíble, pero con un toquecito de mucha fuerza si es sincero, Stick aunque sea un buen personaje de Smash, yo también lo siento que es muy fuerte la última vez que jugué con mi primo Super Smash Bros, combinó todos los poderes de Stitch y no... bueno, él me ganó, ok yo creo que es eso, pero combinando todos los poderes es difícil, tienes que jugar muy bien con ese personaje mira, como estos videos, no sé por qué me gusta repetir este video, ok, una vez más vamos a repetir el video miren ya, ya está ahí, ya vieron el video si, no sé, están épicos que los quiero volver a ver, pero no lo van a saber en mi opinión, para mí, Stick se tiene que quedar en Super Smash Bros para mí no quiero que los saquen, para mí está bien que Stick se quede como personaje jugable porque fue una colaboración para mí increíble, en serio, para mí ver en Super Smash Bros a Stick tanto así, creo que en la siguiente parte de Super Smash Bros vamos a jugar con este personaje, ok ok, para mí, mi opinión, aún para mí, Stick se quedará, bueno, en Super Smash Bros no sé, Nintendo tiene que decidir si Stick se queda en Super Smash Bros con los besos del personaje hasta esto fue todo, aparte mía, no sé qué opinan ustedes, díganme saber que ustedes qué opinan nos vemos en el próximo video, nos vemos hasta la próxima, bye bye